¿Tienes miedo cometer errores al hablar inglés? ¿Te da pena no entender, no saber qué decir o si se reirán de tu pronunciación? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, te invito a que sigas mi curso de Aprende Inglés Hablando. Que te suscribas si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguna lección. El secreto para aprender a hablar inglés fluido es que te aprendas cuantas más oraciones puedas, pero que al estudiarlas ya las aprendas con fluidez. Y así es como te enseño en este curso, a hablar inglés, como lo hablan en la vida real. Solo tienes que escuchar y repetir las oraciones las veces que necesites hasta haber aprendido tu lección. Después de haberlas aprendido, puedes utilizar estas oraciones en tu vida diaria y lo único que tienes que hacer es cambiar la información que necesites. Si es la primera vez que ves mis videos, te invito a que veas el primer video de este curso que es Aprende Inglés Hablando. Y si ya estás suscrito, pues comencemos. ¿Están listos para estudiar? ¿Están listos para estudiar? Let's get started. Comencemos. Falta un mes para Navidad. Christmas is one month away. Desearía tener un gran árbol de Navidad. I wish I had a big Christmas tree. Es Navidad. It's Christmas. Abramos los regalos. Let's open up some presents. Quiero volver con mi amor verdadero. I want to return to my truth, love. Oye, estaba equivocada. Hey, I was wrong. El amor verdadero existe. True love exists. No importa qué, no importa dónde. Siempre lo voy a amar. No importa qué, no importa dónde. I'm always gonna love him. Estás enamorada. Lo puedo ver en tu cara. You're in love. I could see it in your face. Eso creo. I believe so. Oh, ¿dónde está Luis? Por cierto. Oh, where's Luis? By the way. Se ha ido a casa. He's gone home. No creo que lo vuelva a ver nunca más. I don't think I'll ever see him again. Pensé que ustedes dos tenían algo realmente especial. I thought you two had something really special. Sí, yo también. Yeah, so did I. Solo quería decirte que eres hermosa. I just wanted to say that you're beautiful. Mi corazón es eternamente tuyo, si me aceptas. My heart is eternally yours, if you'll have me. My heart is eternally yours, if you'll have me. A donde quiera que vayas es donde quiero estar. Wherever you are, it's the only place I want to be. ¿Te casarías conmigo? Will you marry me? Nada me haría más feliz. Nothing will make me happier. Falta un mes para Navidad. Christmas is one month away. Desearía tener un gran árbol de Navidad. I wish I had a big Christmas tree. Es Navidad. It's Christmas. Abramos los regalos. Let's open up some presents. Quiero volver con mi amor verdadero. I want to return to my truth, love. Oye, estaba equivocada. Hey, I was wrong. I was wrong. El amor verdadero existe. True love exists. No importa qué, no importa dónde. Siempre lo voy a amar. No importa qué, no importa dónde. I'm always going to love him. Estás enamorada. Lo puedo ver en tu cara. You're in love. I could see it in your face. Eso creo. I believe so. Oh, ¿dónde está Luis, por cierto? Oh, ¿dónde está Luis, por cierto? Se ha ido a casa. He's gone home. No creo que lo vuelva a ver nunca más. I don't think I'll ever see him again. Pensé que ustedes dos tenían algo realmente especial. I thought you two had something really special. Sí, yo también. Sí, yo también. Sí, así que yo también. Solo quería decirte que eres hermosa. Mi corazón es eternamente tuyo, si me aceptas. Mi corazón es eternamente tuyo, si me aceptas. A donde quiera que vayas es donde quiero estar. ¿A donde quiera que vayas es donde quiero estar? Nada me haría más feliz Aquí tienes los apuntes de esta lección No olvides El rojo es la pronunciación figurada Ya con fluidez El azul es como se escribe en inglés Espero que realmente hayas disfrutado la clase de hoy Y por favor te invito a que me des un like Para seguir subiendo clases como estas Y que las compartas con todos tus amigos en las redes sociales Que también quieren aprender el inglés al igual que tú Muchísimas gracias por apoyarme Y nos vemos en la próxima clase Hasta la próxima Bye bye See ya